¡Opa! ¡Ay! ¡Jujupa! ¡Anda! ¡Ay! Yo vengo de la montaña, yo vengo con tu deparado Brugas que también te vieses ahí, le voy yo las manos A parar con la mierda un tango y me hacen a mi caderno A parar con la mierda un pan y me hacen a mi caderno A parar con la mierda un tango y me hacen a mi caderno A parar con la mierda un tango y me hacen a mi caderno ¡Upa! ¡Ahí! ¡Upa! ¡Aca! 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 ¡Upa! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Venga la ropa! ¡Venga! ¡Venga la mano de la ayuda! ¡Venga la ropa al revés! ¡Venga la mano de la duda! ¡Eso hombre la boca arriba! ¡Y así! ¡Rongo a la brúa! ¡Eso hombre la boca arriba! ¡Y así! ¡Rongo a la brúa! ¡La que me quiere chitar! ¡Le rato el trampa de nuestro! ¡La que me quiere chitar! ¡Le rato el trampa de nuestro! ¡Y si me quiere llevar! ¡El grado ya se lo reto! ¡Y si me quiere llevar! ¡Me quedo ya se lo reto! ¡Upa! ¡Manchoso de paz! ¡Este caball da el pasto! ¡Ve están rozando! ¡Pare! ¡Manchoso de paz! ¡Este caball da el pasto! ¡Ve están rozando! ¡Ay qué va! ¡Pesco de la brúa! ¡Ay qué va! Soy el catapato, es que va, tengo de la bruga, es que va, soy el catapato ¡Upa! ¡Upa! ¡Vamos, ¡uapa! ¡Ay, que va, tengo de la bruga, es que va, soy el catapato, es que va, tengo de la bruga, es que va, soy el catapato, ¡Upa! ¡Ay, que va, tengo de la bruga, es que va, ¡upa! ¡Sí, señor!